Bueno, acto de entrega de motovehículos para la comisaría 30 y un grupo de vecinos que no puede ingresar aquí a la sede de la junta vecinal del barrio Guido bueno, reclaman con presencia policial a esta hora de la tarde aquí mientras se realiza el acto, puertas adentro, afuera un grupo de vecinos y vecinas que está aguardando justamente para ingresar y se les prohíbe el paso Para que los chicos no pisen de la escuela ¿A usted le parece eso? Si vos estás con él, ¿por qué no vos venías a sacar mierda? ¿Por qué no venías a sacar con la mierda de mi vecina de la niña? La canchita esa la reglamos nosotros No queremos ser presidente, estamos apoyando a los vecinos Todos pueden colaborar para el barrio me parece barba ¿Y ustedes qué? ¿No son capaces de ponerse los guantesitos niña? ¿Pero la platita de bolsillo? Todos me lo hacen, no lo hacen, no lo hacen No lo hacen, no lo hacen, no lo hacen ¿Qué tal? ¿Dónde hace que tal? A mi nube del hermano de esta, suave y nunca regaló el barrio Se cae a pedazos, se cae a pedazos Hasta la oficina de policía se está limpiando Arriba de la gente ¡Calla! Sí señora No, 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 no Bueno, clima de tensión aquí en el barrio Guido A esta hora de la tarde Donde un grupo de vecinos autoconvocados Se encontró aquí en la sede de la junta vecinal Con la actual junta Bueno, con distintos reclamos por desbordes locales Y también por la falta de agua en los distintos pueblos No, 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 no